Música Fuimos al mercado de abasto de Chancay para preguntar a los comerciantes en que condiciones llega la zanahoria, a los lugares donde lo expenden a las amas de casa para que puedan preparar sus comidas, jugos e infinidad de cosas que se puede hacer con este producto y esta fue la respuesta que obtuvimos ¿Sabe de donde procede la zanahoria? ¿De donde señora? De Chancayillo ¿Y usted sabe como la lavan la zanahoria? ¿Allá? ¿Donde antes de traerla? ¿Te refieren? No, los camiones llevan al río y en el río los lavan ¿De donde lavan la zanahoria? ¿En el río? Sí, ahí, o sea, yo sé que la lavan todo La lavan así ahí en el río ¿Y no sabe de donde lo traen la zanahoria? No, no, no Señora, buenos días, ¿sabe como usted lavan la zanahoria? La sequía, claro ¿Y sabe de que parte de Chancay la traen la zanahoria? La zanahoria ¿Sabe usted como lavan la zanahoria? Disculpame ¿De qué zona, por ejemplo, a los mayores? Viene de Chancayillo, de la chacra, sí ¿Ellos se encargan de lavarla todo? Sí, lavan todo, todo lavadito, me traen y compran acá ¿Son confiables? Sí Sí, traen, me traen a vender acá ¿Ellos siempre le entregan la zanahoria en buen estado, lavada, todo? Todo, todo, lavado, todo ¿Son confiables, 100%? Sí Se lava y viene limpio ¿Sí, sí, sí, sí ¿No ha tenido ninguna queja respecto a usted? No, 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 no De Chancayillo, de todo, sí ¿Es confiable el producto? ¿Le traen bien limpio el producto? Claro, limpio Como usted ha observado, la mayoría de comerciantes y personas que van a comprar al mercado de abastos desconocen la realidad de cómo procesan la zanahoria para que llegue a sus manos Pues miren, señoras y señores, la forma antihigiénica en que las unidades cargadas hasta el tope son vaciadas a las aguas contaminadas del río Chancay, rodeadas de basurales, donde hombres las lavan con los pies parece que a estas personas les importa poco la salubridad de los usuarios finales, nuestras familias Después de estas contundentes imágenes, fuimos en busca de un funcionario de la municipalidad de Chancay conversando con el señor Luis Mora, jefe de dirección de gestión ambiental y servicios públicos quien nos dijo que esto ya lo sabía desde inicio de la temporada de verano Lo que acabas de manifestar, eso lo habíamos constatado antes de que empiece en esta temporada de verano la, como se llama, el incremento del caudal, ¿no? La pregunta es, si lo sabían desde ese momento, ¿por qué no hicieron nada? ¿Qué esperan? ¿Que salgan por el canal de televisión para que recién tomen medidas para solucionar este problema grave de contaminación de salubridad? ¿Qué dice a esto el señor Luis Mora, jefe de la dirección de gestión ambiental y servicios públicos? ¿Y el jefe de la comisión del medio ambiente, señor Jorge Serra Cuadros? Vamos a preguntarle, pero de seguro no dirá lo mismo que el señor Mora Ahora que conoce, ¿cómo se lava las zanahorias? ¿Se atrevería usted a tomarse un juguito o una ensaladita? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. 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 Gracias.